Pero vamos a ver al secretario de Gobernación que está inaugurando un centro de control en justamente el C5 y ahí está el secretario. La licitación que se requiere para evitarlos antes de los 19 años. Sólo el dato y con ello termino para poder pasar a este evento, que es diariamente mil bebés nacen de niñas y jóvenes de entre 10 y 19 y muchos de estos embarazos de entre 10 y 15 son por abuso y tenemos que erradicarlo. Ahí necesitamos el trabajo y la participación de toda la sociedad para poder denunciar y para poder entonces combatir este flagelo que lastima a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. Y hoy venía a este segundo evento. ¿Y cuál es el contexto? Primero, asumir cómo están las condiciones y cuáles son las circunstancias. Desde el gobierno de la República, por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, es de una total coordinación con los estados. Pero que también de los estados debe de haber compromiso, compromisos como el del gobernador de Rubiel Ávila, en el que sí pide coordinación, apoyo, respaldo, pero hace lo que le toca, cumple compromisos en favor de la sociedad. Tenemos que actuar en la coyuntura, cierto. Tenemos que ver cómo están nuestros índices delictivos. Tuvimos una buena y afortunada, gracias al trabajo conjunto, baja en los mismos delitos, en el fuero común y en el fuero federal. A la gente no le importa de qué fuero sean, lo importante es que no le sucedan delitos en su patrimonio y en su vida, de ellas y de sus familiares. Y entonces hemos venido avanzando en todo el país, en regiones donde estaba vulnerada la sociedad por los delincuentes. Veníamos logrando una baja y un descenso muy importante. Pero para que esta seguridad sea duradera se requieren más acciones, porque si no, entonces no sucede lo que hoy está pasando en algunas regiones. Vuelve a subir el índice de homicidios dolosos y de algunos otros delitos. Para que no pase, para que no suceda, es que tienen que hacer acciones, reitero, para la coyuntura, pero también tenemos que hacer acciones para que sea permanente esta seguridad. Y hoy estamos aquí en la inauguración de este C5. Y hace un poco de semanas inauguró el señor presidente con el gobernador el de Toluca. Están abarcando prácticamente a todos los municipios del Estado. Y quiero decirlo también, en las colindancias con otros estados del Estado de México. Y esto va a permitir vigilar mejor las calles, actuar de mejor manera y con prontitud en favor de la sociedad. Porque es cierto que no solamente con más policías se resuelve el tema de seguridad. No, se requiere más policías y bien preparados. No solamente con más patrullas. No, con más patrullas y con mayor tecnología. Y no solamente con las acciones del gobierno. Tiene que ser acompañado con la confianza de la sociedad. Si este C5 hoy, que hoy se inaugura, no está acompañado por la denuncia, por la participación de la sociedad, no tendremos el resultado que se está esperando. Pero yo estoy seguro que aquí sí, porque hay una gran participación. Y porque con hechos, con su trabajo, con su seriedad, el gobernador se gana la confianza de la ciudadanía. Y entonces van a acudir aquí, van a ocupar el teléfono para poder denunciar. Porque además se va a unir a esta red que anunció el presidente en 911, en 911, que será una red de comunicaciones para todas las denuncias. Será también un antes y un después. Y este C5 se incorporará a este sistema nacional. Así que en este estado se están haciendo las cosas bien. En este estado se está cumpliendo para el hoy y para el futuro. No solamente se quiere lograr el que durante lo que dura un gobierno municipal o estatal se cumpla con la seguridad, sino dejar instituciones que permitan hacia adelante estar con una tranquilidad para todas y para todos los ciudadanos. Por eso permítanme hoy en el marco de este evento, de esta inauguración, reconocer a su gobernador. Un gobernador que sabe el tamaño de su compromiso y que es más allá de discursos y más bien con hechos, acciones y resultados como le cumple a la gente. Señor gobernador, es un honor estar contigo. Herubiel Ávila, gracias por la invitación. Y decía que es un antes y un después, porque una inversión tan importante que seguramente comentará el señor gobernador, pero poner la tecnología en manos de nuestras instituciones de seguridad y en manos de la ciudadanía va a lograr que evitemos abusos, corrupción, impunidad y poder verdaderamente combatir a la delincuencia. Es fundamental lo que hoy está sucediendo en el Estado de México. Sí, en este municipio, y saludo al señor presidente municipal, estuvimos hace poco tiempo para echar a andar un programa muy importante, no solamente con más patrullas, sino un programa que ya está dando resultados. Ya hablaba de estadísticas, pero tenemos que seguir adelante porque un solo delito a una persona, a una familia, nos lastima a todos y tiene que hablar del compromiso. Entonces, tiene que hablar de acciones responsables de sus gobiernos. Aquí hoy quiero dejar constancia de que hay una gran coordinación entre el gobierno municipal, que hay una espléndida relación con el señor gobernador y, por supuesto, la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto de todo el apoyo al señor gobernador y a todos los gobiernos municipales. Tenemos que avanzar, tenemos que lograr que se disminuyan los delitos, que se viva con tranquilidad, que se recuperen los espacios. Nosotros estamos avanzando, estamos lográndolo hacer hoy y solamente porque luego se señalan solamente los temas que en la coyuntura o en el momento se están sucediendo. Pero hay que decirlo, han dejado de pasar estas caravanas de vehículos, de camionetas por todo el país que nadie veía o quería ver y nadie detenía. Hemos logrado detener, junto con los estados, a 103 de los 122 delincuentes más buscados en el país y también por otros países. Hemos logrado poco a poco disminuir el tema del secuestro, como aquí en el Estado de México, donde en el compromiso del gobernador ha logrado ya colocar a nivel regional las agencias antisecuestros. También gracias por ese compromiso, señor gobernador. Y hemos logrado hacer acciones para que poco a poco, y así lo haremos en coordinación, en respaldo con el gobernador, todas nuestras carreteras, no importa si son federales o estatales, dejen de sufrir asaltos los ciudadanos que van en el transporte público. Sabemos lo que duele y sabemos lo que hay que hacer. Tenemos que accionarnos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que continuar junto con la sociedad, escuchando a la sociedad para poder resolver el tema de la seguridad. Estamos avanzando, estamos en la ruta, pero tenemos que reconocer que hay camino por delante y ese lo tenemos que enfrentar juntos, siempre juntos. Es a partir de la coordinación, de la confianza, pero del trabajo conjunto como podemos asumir y resolver grandes retos, como es el tema de la seguridad. Es un honor estar con todas y con todos ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.